Ahora, hoy, Noves del Mundo, simple reportada en el EFN. La Presidente de Mali disolve la Corte Constitual, desde julio de 2010. Ibrahim Boubacar Keita, Presidente de Mali, ya anuncia la disolve de la Corte Constitual en una tenta de calme un turba, par cual cuatro personas ya mori en protestas surstradas a venerdí. Keitaia dice que él no va a tolera tal violencia. La Corte es al centro de un controversa, poscancela las resultas de eleges parlamentar en marzo. Un cuantía crecente de personas demanda per la resiña de la Presidente, que ya ottene un periodo du de cinco años de presidencia en 2018. Sua oposores no gusta su maneja del problema durante de jihadistes, la crisis economial e la eleges disputada. Un alia nova oposante, guidada par imam Mahmud Dikó, ya insiste per plureformis, pos rejeta ja comprometes de Keita, incluinte la formi de un goberna de unia. Esta onda de protestas es la numero tre pos la comienza de junio. Malianes espera que la nonstabilia political nova beneficia la jihadistes, que causa la violencia gravinte en la Norde e centro de la paz. Ahora, oji, es un blog de AL en lingua franca nova, publicida par la traduor Simon Davis sulla creativecommonsalfn.org. Va de AL ahora, lege totes de articles, e trova plus textos par multe de contribuores. Me es solo un error. A cada vez, fa sua recerca, pero tenila en forma fidable. Si vos trova qualche eras, per favore, disame.